La droga estaba oculta en las llantas de refacción de dos vehículos nuevos que llegaron a un depósito ubicado en Cuauhtitlán, Iscali, procedentes de Colombia, según revelaron autoridades. Precisaron que el valor estimado del cargamento equivale a 33.5 kilogramos de cocaína, que supera el millón de dólares. Los paquetes de cocaína se encontraban dentro de las llantas de refacción de estos vehículos, 14 en cada una de las llantas de refacción. Canes adiestrados auxiliaron en el operativo y alertaron a los agentes policíacos sobre la presencia de la droga oculta en las llantas de refacción. Esto derivado de una denuncia anónima que nos permitió precisamente localizar estos vehículos y consecuentemente realizar la inspección correspondiente con personal especializado de la procuraduría y con binomios caninos. Luego del hallazgo en el almacén ubicado en el Parque Industrial Chala, la droga fue nuevamente empaquetada para su custodia y junto con el expediente de la diligencia fue entregada a la Procuraduría General de la República, donde continuarán la averiguación correspondiente. Jorge Mercado, Antena 125.